Por años, una de las principales atracciones durante el Super Bowl han sido las sensuales porristas que cada equipo tiene, pues... Sus coreografías en combinación con sus atuendos, son la mancuerna perfecta para acaparar la atención. Pero por primera vez en la historia de esta justa deportiva de la NFL participará en hombres y ya están causando sensación. Se trata de Quinton, Perón y Napoleón Guinness, que pertenecen al equipo de porristas de Los Ángeles Rams. Desde el 2018 ingresaron y con sus movimientos y coreografías han llamado la atención del mundo entero. Y es que en Estados Unidos es muy común ver a hombres siendo parte de equipos de porristas, pero no en la NFL y por lo que Quinton y Napoleón han dividido opiniones. Ellos son N-A-P-O-L-O-N-J-I-N-N-I-S y Quinton, P-R-O-N porristas hombres, historia Quinton, Perón, Napoleón Guinness.